Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Rusia certifica su fracaso en la ONU y ni China apoya su propuesta humanitaria. El representante ruso volvió a insistir la teoría conspirativas de las armas biológicas del Pentágono en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con esta información. También recuerde estar muy pendientes de las noticias del día de hoy. Rusia volvió este viernes en la ONU a repetir la teoría conspirativa de las armas biológicas del Pentágono en Ucrania. De esta manera trató de ocultar su fracaso y su aislamiento global. Ni siquiera China, que hace unos días se abstuvo en la condena a la operación lanzada por Moscú, quiso apoyar en el Consejo de Seguridad la propuesta rusa de resolución humanitaria en la que se niega la invasión y donde no se anuncia la retirada de tropas. Moscú retira su propuesta humanitaria que fue calificada de argumento de la desesperación. Aunque Pekín hace funambulismo, pone la red para no caer al vacío y hacer el ridículo. Rusia retiró su propuesta, no iba a tener ni un voto a favor, así que el embajador insistió en que Estados Unidos cultiva patógenos en territorio ucraniano y pone en peligro la vida de los europeos con enfermedades al lado de las cuales el coronavirus no es nada. La ONU no tiene constancia de que existan esas bioarmas. Izumi, alta comisionada para el desarme de la organización, señaló que si existen sospechas, se han de llevar al órgano independiente de verificación y que investigue. La ONU no tiene constancia de que existan hoy ese tipo de armas, armas biológicas. No olvidemos por qué estamos hoy aquí, replicó la representante estadounidense Linda Tomás Grenfell. Rusia sabe que su única estratagema para aprobar una resolución exculpatoria ha fracasado, subrayó y reiteró que esto de las armas químicas no es más que una bandera falsa que permitiría a los rusos su utilización. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones, compartir a través de las redes sociales también. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Presidente, hemos escuchado con sumo detenimiento a los ponentes y compartimos las preocupaciones expuestas por Naciones Unidas sobre la crisis humanitaria que se está desplegando en varias regiones de Ucrania. Nuestros colegas del Consejo de Seguridad, Conatino, están apuntando a esta situación. La diferencia, no obstante, radica en que la valoración de algunos, sobre todo países occidentales, se basan en una campaña de desinformación y mentiras en Ucrania que está alcanzando nuevos límites y que empezó al inicio de las operaciones militares especiales. Hoy hemos escuchado nuevos ejemplos de esa desinformación por parte de nuestros colegas. Acusaciones respecto al bombardeo del ya infame hospital de maternidad de Mariupol o del teatro de Mariupol, el hecho de que Rusia no está permitiendo a los refugiados abandonar el país, el hecho de que Rusia haya abandonado la mezquita de Suleiman en Mariupol o el uso de armas automáticas para atacar. Todo ello se ha refutado en numerosas ocasiones. La colega americana hizo referencia al director general que supuestamente dijo que 33 hospitales fueron bombardeados por Rusia. Quisiera señalar a su atención el hecho que el director general de la OMS pueden preguntarle directamente. No dijo eso. No entra en su mandato, según tenemos entendido, atribuir responsabilidad por los ataques contra infraestructura médica. Respecto a esa asignación de responsabilidad, ¿quién tiene la culpa de destruir infraestructura médica en Ucrania? Esto nos plantea muchas preguntas, pero volveré a ello más adelante. En Cherníhov también se han planteado muchas mentiras. No hay ejército militar en Cherníhov. Esta es una consecuencia de distribución de armas a diestro y siniestro a todo el mundo que quiera en Ucrania. A lo largo de todo este tiempo, además de diferentes tipos de armas. Se han distribuido 25 armas, 25 diferentes tipos de armas al pueblo. Respecto a la mezquita de Sultán Suleiman en Mariupol, el presidente del fondo de la mezquita de Sultán Suleiman en Mariupol refutó los datos que apuntaban a que esa mezquita con 80 personas fue bombardeada por Rusia. Así que al final no sé quién acabará figurando en el récord Guinness, en el libro del récord Guinness, pero al final sí que puedo decir que hay algunos que alcanzarán el récord a la hora de decir mentiras aquí en el Consejo de Seguridad. Un símbolo de la fabricación de desinformación de mentiras por parte de los países occidentales tiene que ver con la situación en Mariupol. Permítame explicarles por qué esta ciudad es especial. En 2014-2015, cuando los actores que alimentaron la guerra en Ucrania al este del país, en ese momento Mariupol era uno de los principales centros de la resistencia de la República Popular de Donetsk. Sus ciudadanos prácticamente unánimamente respaldaron la independencia de la República durante el referendo y hablaban o se pronunciaban en contra del régimen ucranio y los nazis ucranios no pueden olvidar esa situación. Asediaron la ciudad por ello y convirtieron la ciudad en una especie de cuartel general y es la sede de batallones nazis de derecha. El aeropuerto de Mariupol Conta con una prisión, centro de tortura, una prisión infame, donde tienen células, celdas de aislamiento, un verdadero centro de tortura que puede equipararse a la edad media. Por ello, Mariupol es tan importante porque cubre para los nazis es una ciudad que permite cubrir sus delitos y hacer que no puedan rendir cuenta por ellos. Motivo por el cual están a disposición para alargar lo máximo posible ese ataque llevando a la tumba a la práctica totalidad de la población de Mariupol, como se hizo en Berlín en 1945, cuando se asedió Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Utilizan a la población como escudos humanos, no les dejan evacuar la ciudad y ocupan residencias o edificios residenciales con un gran número de armas violando el derecho internacional humanitario, el derecho internacional. Nuestros socios occidentales y representantes de la Secretaría, esto es lo que no entienden, es lo que no quieren ver y es muy difícil, no obstante, cubrir los hechos. Y quisiera apuntarles a la declaración del CICR que arroja su luz sobre algunos de estos hechos. En esa situación, poco sorprende que Mariupol se haya convertido en el centro o el objeto de un gran número de mentiras que se ha convertido de hecho en el trabajo prácticamente a tiempo completo del régimen ucranio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.